aquí estamos ahora llegamos a las 2 y 10 de la madrugada miren estamos en la vocacional jose maceo grajales y la doctora y una otra que lo que ella y la asistente que vino a cargo de nosotros fue a ver si había capacidad aquí si no seguimos rodando y creo que vamos a llegar a santiago de cuba no se sorprenda si le digo que es santiago por ella no se sorprenda si le digo en algún momento que estamos en santiago miren cómo estamos miren cómo estamos de baracoa de la mañana miren madre miren miren como estamos de la salud de baracoa que mandaron a un agujo al garete con un poco mucho niños sin un médico que si le pasaba algo en el camino no sé qué iba a ser pobre chofer y con adulta positivo madre embarazada mírala y míralo no es mentira mírala y rodando de mentira para que no mandan vaca con tantos tales que hay para que miren esto miren miren si tenemos test rápido positivo y no tenemos la acción de aquí se nos pega porque se nos pega miren no es mentira miren y estamos hablando de hacinamiento y de aglomeraciones miren entonces que trae esto dígame miren la mentira miren